Este es una abuela del bono del quinto grado A y hoy es por leer el sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema? Primero que todo, ¿qué es el sistema? El sistema como podemos ver acá son todos nuestros órganos que juntos y trabajando en equipo hacen que todos nuestros cuerpos funcionen. ¿Qué es el sistema respiratorio o aparato respiratorio? Es el conjunto de órganos que poseemos todos los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. ¿Cómo está formado el sistema o aparato respiratorio? Como podemos ver en esta imagen, el sistema o aparato respiratorio está conformado por la boca, la nariz, la faringe, la laringe, las tráqueas, los bronquios y los pulmones. ¿Cuál es su función principal? Él está encargado de proporcionar oxígeno a todo nuestro cuerpo y también necesita eliminar el dióxido de carbono. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir y crear sonidos. Las siguientes cinco funciones son las claves. Las cinco funciones principales. La primera es respirar, o sea, inhalar y exhalar a nivel pulmonar. La segunda es intercambiar gases con nuestros pulmones y nuestros dolentes sanguíneos. La tercera es encargado de que nos llegue sangre y oxígeno a todo nuestro cuerpo, de la cabeza hasta la punta de los pies. La cuarta, el aire, lo que nosotros respiramos hace que vibren nuestras cuerdas vocales y eso crea sonido. La quinta, el olfato, es como cuando nuestra mamá no hace una comida rica y nosotros la olen. ¿Cuáles son las vías respiratorias? Altas y bajas. Nosotros tenemos dos vías respiratorias, las altas y las bajas. Las altas están conformadas por la cavidad nasal, o sea, la nariz, la faringe y la varinge. Las vías respiratorias bajas están conformadas por las tranqueas, los bronquios y los pulmones. ¿Qué pasa si se daña el sistema respiratorio? Si se daña el sistema respiratorio, hay enfermedades crónicas como la epistemia, el asma y el bronquio. Cuidemos de nuestro sistema y respirar es nuestra salud. Quiero, señorita, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau.